Empezamos, Battlefield, legal Lincho, primer mark que vemos ahorita en este bracket hasta ahora Chape muy agresivo, engañando algunos hits por ahí No encuentro Shine, pero todavía tiene posición como para poder hacer maña ahí con Down Smash Aún así no logra conseguir Q todavía, Lincho sigue vivo Pero se fue muy abajo, chocó con el lado derecho de Battlefield Entonces me da sangre para Chape Neutro otra vez, buscando los drills para poder entrar, no consigue Lincho un grab en la plataforma, pero no consigue nada después Chape otra vez en la ofensiva Casando, dos uppers, va por el tercero, no lo encuentra, Shinebacker Uh, ahí tenía chance si nada más se colgaba, pero Lincho aprovecha, aún así Fox, su up B, larguísimo Lincho poto Dos stocks nomás, no ha hecho ningún kill hasta ahora Lo ocupa, lo ocupa, falla técnica Chape aprovecha, castiga Oper, backer Recuerda que se fue muy abajo, como esa canción de T-Pain Short got low, low No hombre Uh, ahí estaba, le hacía falta una Hacía Incho Hacía falta A ver Ok, ojo aquí, ojo aquí Otro Ojo con estos tippers en la plataforma de hasta arriba Aún así no está matando, pero Chape le falla el ángulo para llegar al borde de Battlefield Si Lincho se pone al tiro, poco a poco lo puede tirar de vuelta, eh, casi casi un Reverse Force Stock Ojo, ojo, ojo Venga Wow Esperando el get up attack Buen escudo, buena defensa de parte de Chape Tiene idea, tiene la posición, tiene las stocks, tiene ventajas para poder hacer mañas acá No consigue un kill todavía Pero el porcentaje está muy alto en Incho Uh, se aventó Y Incho estaba ready Ojo acá, eh, puede pasar, eh, puede pasar Le puede hacer la maña, le puede hacer la fea Aquí ya está complicado Get up attack Sí Reconoció en corto Chape Nomás soltó el escudo, se colgó GG Primer win para Chape Siguiente juego, Final Destination Quitamos las plataformas Lincho se quiere poner Niero Quiere sacar de las sucias A el Chape Ya lo consigue con la primera Muy buena ahí Hacía falta después de casi O sea, casi trae de vuelta ese Force Stock A Reverse Force Stock Pero no hay falla Aún así Chape está ready Este Shine Empieza Tres Ok La continúa Uh Qué muy buena sequence, güey Tres grabs Lo levanta con el upper Up tilt Forward smash Deeper, güey Qué locura, güey Pero aquí Los hits se fallan Para castigar la siguiente Stock De Fox Muy fina este juego El nicho A diferencia del anterior Aquí tiene otra oportunidad Encuentra el Deeper Loco Diosal Está jugando muy fino Este juego ya El lincho No consigue el kill Agua saca, eh Agua saca El porcentaje Todavía está relativamente bajo Up B Apresurado Le da chance a Chape De poder castigar Trade contra el Up B Interesantes opciones Puro haber hecho un canto También Decide por los hits Y está fallando acá El edgeguard No está consiguiendo Maltritis Empezando a hacer efecto Mala reacción Con el forward smash Se quita al fox Se quita al fox encima Con el forwarder Pero la maltritis Está acumulándose Qué movimiento Tan maníaco Mucho porcentaje Ya no está pegando nada Con los grabs Oh, mata No mata No, necesitaba un tipper Ahí Creo que eso no fue tipper No estoy seguro La verdad Oh, aquí está todo Sí, esto fue todo Sí, está dando Demasiado chance El lincho A Chape Ya lo está emparejando En stocks Y qué locura De kill ahí Nomás con el forwarder En 200% Aguas, aguas No Lincho No Último stock Se lo puerqueo Se lo puerqueo Aguas acá Esa chain grab No continúa Encuentra otro Pero no hay tipper Aún así Son buenos hits Buen porcentaje Pero Le falta este último hit En ejecución Para poder concretar El stock Sigue vivo Chape Esa es la chance De lincho Tiene que encontrar El hit Colgón Uuuu Qué buena No sé si Chape ha perdido Algún juego hasta ahora Pero lo ha hecho Ahora Contra lincho Uno a uno En el set Gracias a todas Van a ganar miento Por acá Espero que estén pasando Bien Cualquier detalle Del audio O video Por favor Me van diciendo Se los agradezco Para que podamos Mejorar Tu experiencia Muchas gracias Joshi story Aquí Imagino que Chape quiere aprovechar La velocidad Que tiene con su Fox Para poder Pues sobrellevar O mejor dicho Este Hostigar Al lincho Al lincho Y cortar El espacio Para poder hacer Moves Pero también La espada De lincho La espada De mart Es muy larga Entonces hay que tener cuidado Aquí con cómo se posicionan Ambos Up B Invertido Para matar Side B Dos hits A Up B Esta maníaca Esa Está en la nube Vamos a ver Mi homie El pibe de la nube Forward smash Muy abajo No Tantito más Y lincho Conseguía el kill Igual tiene la ventaja Todavía Y poco porcentaje Pero cómo vuelve Aquí del borde No puede volver Shine De chape Está ready Tres toques a tres Parejón Uno a uno En el set Recordemos Aguas acá Aguas Ojo Ojo El air dodge Ojo Que buena En combo De parte de lincho Incluso Después de esperar El air dodge En cuanto al hit Muy buena Pero chape Ahora está ready Hostigando Neutro Ha venido Este match Bueno Lincho Tiene la ventaja Pero chape Si está Intentando Contear sus hits Lincho No le está dando chance Ojo La levanta La sigue La sequence Encuentra el jab Para el final Para cortar la ilusión Que loco Poblet's Flash No va a pegar La posición no está Oh Shine Justo ahí Para poder Interrumpir El Dolphin Slash La nube estaba Pero el movimiento aéreo La posición No estaba Adecuada Para poder sobrevivir Está parejo Esto te abre El Stux El Stux Lincho Vemos que no se lo coma La maltritis Esto todavía No va a matar La nube Ya sube Aguas Oh no Le falló A Lincho El movimiento Con la nube Eso La re baja Pero para chape La re sube Shine no está Pero igual chape Se fue muy En diagonal Ahí Con ese ángulo Le falló Último Stux ¿Quién se lleva La ventaja De Counter Pick? Vamos a ver Grab Dos pasitos Optil No está ready Para la ilusión Ojo Yoshi es Yoshi es pequeño Igual aquí Un momento Muy abajo Sí Se fue Muy abajo Con ese Crutch Canceleo Smash DI Etcétera En fin Chape 2-1 Chape 2-1 Mi Honk 3 Mejunque Gracias por ese Follow bro Un saludo Gracias Toda la vayan a por aquí Otro En serio Ojo acá Ojo acá Chape Ready Primera sangre Disculpen Estaba escribiendo Un mensaje Por Discord Perdón Aguas Oh Oh Lincho Mantén un hit Pero no los dos Chape se lo quita Encima Oh Aguas Aguas Sí Esas posiciones Son Rezgosas No quiere estar En este tipo De Espacio Aéreo Nada más Con el Brinco Aguas Aguas Lago Alago Lincho Primera sangre Para él Por fin De Stokes De su lado Aguas Aguas Chape Está Ready Chape Está Ready Esto va a ser Un tristock No No lo creo Lincho Tiene que decir algo Casi evita Reverse Force Toca hace rato Así que No creo que Esto vaya a acabar así Pero definitivamente Si Chape gana aquí Ya se va a Grand Finals Eso sí es true Oh no Que está haciendo Chape Ahí No sé qué hizo Pero bueno Todavía tiene Dos stocks más Para poder jugar Así que No es el peor El rol Pero sí fue Raro Definitivamente Dash attack No conecta a tiempo Tuvo que haberlo hecho Un poquito antes Tal vez Uh Uh Qué buena finta Qué buena finta Ojo Chape La está La está Se está entregando Tiene que firmarla Creo que eso ya bastó Sí El Mark Gidden En corto GG GG's wey GG's